No es un testigo inventado. Fuerte respuesta del abogado de Daily Cove al presidente Gustavo Petro. El jefe de estado negó que la firma de criptomonedas hubiera participado en su campaña a la presidencia en el 2022. Mi cliente no es un testigo inventado, es una persona que existe y él actualmente se encuentra en proceso de colaboración ante la Fiscalía General, colaboración con la justicia que deberá surtir todos los trámites a que por ley estamos obligados. De esta forma le respondió el abogado Víctor Muñoz, apoderado de Omar Hernández Dobs Rousseau, creador de la firma de criptomonedas Daily Cove al presidente Gustavo Petro Urrego, quien negó cualquier apoyo a su campaña presidencial por parte de esta empresa. En la carta de tres páginas enviada al presidente Petro, el apoderado del empresario aseguró que su cliente está dispuesto a ratificar su testimonio ante los organismos competentes, cuando sea citado, dentro de la investigación penal, en los procesos que se encuentran en la Fiscalía General, por los delitos de lavado de activos, teniendo como delitos subyacente, el delito de captación masiva y habitual de dinero realizada por la criptomoneda Daily Cove. Tras la respuesta de su cuenta de X antes Twitter en la que el jefe de estado negó cualquier relación con esta empresa, asegurando que todo se trata de testigos de criptomonedas en ellos hasta recibles, como comprar una avioneta, cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra. El abogado Víctor Muñoz aseguró que ya se cuenta con una matriz de colaboración para entregar toda la información y documentación. Se compromete a servir de testigo directo sobre cómo la empresa de aviación Sadi SAS a través del presunto testaferro Carlos Restrepo, fue comprada una aeronave con el dinero captado ilegalmente a las víctimas de la criptomoneda, y puesta al servicio de la campaña presidencial de la coalición por el pacto histórico, señaló uno de los apartes de la misiva. En este punto se indica claramente que este dinero fue enviado como parte de un acuerdo que se realizó con Ricardo Roa, gerente de la campaña y uno de los dueños de la criptomoneda y pirámide, por un valor de colaboración en campaña por más de un millón de dólares. Mi cliente estuvo personalmente en la reunión y está dispuesto a ratificar su testimonio ante los distintos organismos competentes, donde se requiere esta misma para aclarar la verdad. En otro, los apartes de la carta se aseguran que las acusaciones hechas este martes por el presidente Petro en su red social frente a este escándalo, no tuvo en cuenta las pruebas que se han presentado frente a la participación de la empresa de criptomonedas, y el conocimiento que tuvieron varios de los principales promotores de la candidatura. No se trata de una campaña sucia de testigos versus herramienta denigrante con la cual jamás estaré de acuerdo. Finalmente, el reconocido abogado manifestó que pese a su experiencia y los casos que ha llevado, es la primera vez que siente miedo. Esto por las acusaciones y señalamientos que hizo el presidente. Tengo temor de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, o por lo que pueda pasarle a mi cliente, por las declaraciones que ha hecho y en las cuales se ratificará. El temor, señor presidente, no podrá obstruir la verdad, pero siento gran temor de no poder seguir desarrollando mi labor profesional, sin tener garantías, o que como todo ciudadano, por lo que pido garantías para seguir ejerciendo su empresa y presentando sus pruebas. Esta presunta financiación generó que se presentarán nuevas denuncias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al jefe de estado por las constantes evidentes irregularidades en la campaña a la presidencia en el año 2022. Igualmente, el Consejo Nacional Electoral CNE abrió una investigación para establecer el origen de los 4 mil millones de pesos que llegaron a las cuentas de la campaña y que habrían sido movidos por la firma de Cripto Monero.